Mi nombre es Jaime Restrepo Orozco, soy nacido en Medellín, me vine hace 40 años a trabajar a Bogotá, aquí me quedé. Mi nombre es Andrés Moreno Jaramillo, tengo una experiencia de 16 años en el sector financiero, soy trader del mercado de valores de la Bolsa de Valores de Colombia, independiente. Mi nombre es Álvaro Martínez, yo soy el tesorero de Opportunity International de Colombia, y bueno, pues este fondo de valores estratégicos me parece muy interesante, de hecho es algo en lo cual siempre había estado conversando precisamente con esa sesión de inversiones, porque es un fondo que se ve muy, está muy bien estructurado sobre todo en aquellos títulos que no necesariamente son calificación de años, que son muy buenas tasas. Lo veo muy viable y lo que comentaban y que es totalmente cierto, es que tiene una experticia de muchos años, ya trabajando todos estos fondos, todo ese fondo que es un fondo de mucho valor, y ya ellos los han trabajado con todas las entidades, saben en dónde invertir, cómo no invertir, o sea que el riesgo yo creo que ya se disminuye mucho, y al hablar ahora de fondos de más riesgo, yo creo que es una excelente oportunidad para uno poder invertir. Me parece que este nuevo fondo que tiene PID Previsora, bueno, me parece muy interesante, me parece que diversifica muy bien, puede tener una muy buena rentabilidad, y es una muy buena alternativa para poder agarrar plazo, si tienes una excelente liquidez, es importante que el cual invertir. Obviamente, considerando una experiencia muy positiva de mi parte, y a nivel de PID Previsora, sé que el recurso en el cual podríamos invertir en este fondo, pues va a estar muy bien asegurado, con un riesgo pues mitigado por la experiencia en el manejo, y bueno, esperando unas buenas oportunidades de rentabilidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!